Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dicen que a Shakira se le ha visto interesada en una propiedad en Fisher Island. ¿Saben qué es Fisher Island? Es una isla donde viven muchos millonarios en Miami, a la que solamente se puede acceder en bote o en ferry. Y para que se hagan una idea, la arena que hay ahí junto al mar se ha atraído desde Bahamas y las propiedades aquí son carísimas. El promedio de ingresos anual de la gente que vive en Fisher Island es de 2 millones y medio como mínimo. Así que se ha convertido en un lugar de ricos y famosos. Ahí vive nada menos que Oprah Winfrey. Vamos a conocer Fisher Island en el siguiente reportaje. La única forma de llegar a Fisher Island, la exclusiva isla de los millonarios en Miami, es en tu propio yate, helicóptero o hidroavión, ya que no existe una carretera que la una con el resto del continente. La propiedad de 90 hectáreas no está abierta al público, y está compuesta por 30 condominios de lujo, decenas de exclusivas residencias, y varios hoteles para turistas que pueden pagarlo. Para ellos, los ferries son la única forma de poder llegar. La isla es administrada por Fisher Island Holdings. Cuenta con un club privado para yates, 18 canchas de tenis, un campo de golf, y varios hoteles con spa para los turistas que pueden llegar a pagar hasta 2.000 dólares por noche. Además, sus playas son privadas. Aquí la ostentosidad llega a su máximo nivel. Imagínense, la arena de sus playas ha sido importada desde las Bahamas. Bueno, acá estamos pasando la tarde en Fisher Island, que son como las 7, y miren qué divino. Estamos en una playa exclusiva. Se puede traer el perrito, hay mucha gente. Hermoso. A los condominios y residencias solo pueden acceder sus miembros. Para ser aceptado, se debe realizar un pago de una membresía de 250.000 dólares, y luego pagos anuales de poco más de 22.000 dólares, que cubre el uso ilimitado de las piscinas comunitarias y las canchas de tenis. Eso sí, lo cubre el campo de golf y las dos marinas para yates. Un lujo que solo los millonarios pueden hacerlo. Estamos a pronto de ver uno de los vecindarios más caros del país. Esta es Fisher Island, Melbrook, Julia Roberts y Ofra Winfrey. Todos tienen sus casas aquí. En Fisher Island, los precios de las propiedades varían entre los 3,5 millones de dólares y los 40 millones, mientras que un proyecto en desarrollo puede llegar a costar hasta los 100 millones de dólares. Un paraíso que no es apto para el común denominador de las personas. Tiene un promedio de 1.300 habitantes con un ingreso per cápita anual de 2.5 millones de dólares. La idea original de Fisher Island era que todos vivieran en comunidad y usaran las comodidades de la isla. Cuando vas al club de playa, tendrás un mini carrito de golf, Rolls Royce o un Range Rover. O inclusive, he visto antiguos autos americanos Baby Blue. Pero incluso en esta isla privada, algunos residentes quieren beneficios aún más exclusivos, como en Palazo del Sol y Palazo de la Luna. Dos proyectos que tienen gimnasios privados, teatro, piscinas y un transporte acuático que solo sus propietarios pueden usar. Aquí una propiedad puede llegar a costar 14.5 millones de dólares. Consta de 4 dormitorios, 5 baños y no compartes ninguno de los servicios con el resto de los habitantes de la isla. Bienvenida, estamos a nivel del suelo, como en una casa unifamiliar. Tienes tu piscina privada, tienen vista la bahía y mira el tamaño de la terraza. Al aire libre de entretenimiento, que envuelve a toda la esquina de la residencia. El cuarto principal de una de estas residencias es de ensueño. Entras al vestidor y parece una tienda de lujo. Vestidor exclusivo para damas con armarios italianos con laca blanca. El baño es personalizado por Buffy y en laca blanca. La bañera está hecha a la medida y se llama Isla de Pescadores. Y luego entramos a la suite principal, con sus techos de casi 4 metros. La isla es tan exclusiva que celebridades como la presentadora de televisión Oprah Winfrey, la actriz Julia Roberts, la tenista Caroline Wozniacki, el jugador de la NBA David Lee y la cantante colombiana Shakira, tienen sus residencias. Luego del divorcio de Piquet y haber ganado esa pulseada, se viene a vivir a esta casa. Estamos acá en exclusiva para cubrirla. Una casa evaluada hoy en día en 10 millones de euros. Una casa que compró Shakira en el año 2001 por 3 millones de euros. Pero esta isla no siempre fue un lujoso vecindario para millonarios. Hasta 1900 Fisher Island era parte de Miami Beach, hasta que el gobierno de la ciudad dragó un canal de agua profundas, que hoy se conoce como Government Court. Por aquel entonces la isla solo era de 8,5 hectáreas. Su primer dueño fue Dana Eydorsey, el primer millonario afroamericano en Florida, que hizo fortuna construyendo viviendas multifamiliares. Su objetivo era tener un área exclusiva para afrodescendientes, pero el proyecto no prosperó. Finalmente en 1919 vendió la isla a Carl Fisher, un excéntrico millonario amante y piloto de los autos de carrera. La construcción del canal creó una isla que le gustaba a Carl Fisher y la compró. De hecho le puso el nombre de Fisher Island. En algún momento el millonario William Vanderbilt trajo su gran y fabuloso yate a Fisher Island. Fisher se enamoró al instante del yate y se acercó a Vanderbilt y le dijo, mi isla por su barco. Ese era el tipo de acuerdos que se hacían en esos días. William Vanderbilt II era miembro de la familia más rica de los Estados Unidos. El acuerdo se firmó en 1927 y Fisher le entregó 2,8 de las 8,5 hectáreas de la isla, a cambio del yate de 265 pies, conocido como Eagle. Los Vanderbilt construyeron una lujosa mansión que la vendieron a Carfield Wood, otro excéntrico millonario conocido como el rey de las lanchas rápidas, quien la usó para desarrollar botes militares y autos eléctricos hasta 1963. De ahí en adelante hasta los 80, la isla se convirtió en un centro de cuarentena y sede de la Escuela de Biología Marina de la Universidad de Miami. Luego Fisher Island Holding compró sus terrenos y abrió el Fisher Island Club en 1987. Hoy los propietarios pertenecen a una nueva generación de millonarios. Tradicionalmente teníamos un grupo demográfico, un poco más viejo. Debido a que la isla es tan hermosa y costosa, vemos ahora una migración de gente más joven con familias más jóvenes. Algunos provienen de generaciones de familias muy ricas, otros son dueños de compañías petroleras, financieras y tecnológicas. Según Bloomberg, la isla atrae a compradores internacionales de más de 45 países. Aquí viven 700 familias y casi todas tienen su segunda, tercera o cuarta casa en los Estados Unidos. Así es Fisher Island, un paraíso de lujo, la ostentosidad y sobre todo de millonarios. Simplemente increíble. Simplemente increíble.